No entiendo yo, yo quiero que lo suelten, no entiendo. Han pasado ya 15 días desde que Luisito y su madre, Regina, están haciendo huelga de hambre si se han instalado en esta intersección en frente de uno de los centros de deportación en la ciudad de Miami. Hasta ahora no liberan a su padre ni al esposo de esta mujer y dicen que posiblemente lo pudiesen trasladar a otro estado. Esto es una burla, es un abuso de autoridad, es una cosa terrible, es indignante que esté pasando eso. Lo que se pensaba sería una noche de alegría se convirtió en una más de llanto e incertidumbre por no saber qué pasará con José Luis Barberena, un nicaragüense que fue deportado y regresado al país el mismo día después de que un juez detuviera su proceso de deportación. Nos avisaron que hoy saldría, lo mandaron a él a preparar sus maletas. Nosotros entramos con el abogado, nos dijeron que en una o dos horas ya estaría afuera. Todo estaba bien y de pronto nos avisaron que ya no. Y aún peor, cuando volvimos a entrar a Homeland Security, nos informaron de que no era que lo iban a sacar, sino que lo iban a trasladar. Y esto resultó insólito a los activistas y al abogado, quien a través de un recurso legal pidió que se abriera el expediente del hombre que en el 2008 no asistió a una audiencia de inmigración. Legalmente no tienen ninguna razón para seguir teniendo detenido al señor José Luis. Ahora no sabemos qué más quieren ellos, no sabemos con qué cuento van a salir ahora, porque en verdad legalmente se ha hecho todo. Por su parte, Regina y su familia dicen que de esa calle no se mueven hasta ver a José Luis libre. Sí, vamos a permanecer aquí, vamos a permanecer aquí, vamos a permanecer aquí hasta que lo dejen salir. ¿Cuál es el estado emocional y físico de la señora Regina? Ella emocionalmente está muy afectada. Son muchos días de estar aquí, picada de mosquitos, pasando grandes dificultades. En el día mucho sol, las temperaturas altas y en la noche extremo frío, así es que está muy afectada y el niño también. Mundo Hispánico se comunicó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, preguntando qué pasará con José Luis, pero indicaron que esos detalles no pueden ser discutidos. Creemos que esto es diabólico, esto es cruel, esto es insensible, sin humano y no debe seguir sucediendo. Desde Miami, Florida, para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.